Hay algo, hay algo Derecha y derecha ¿Se puede aprovechar este bosquecillo? El borde Si, eso iba a decir. Haciendo así, lo mismo por aquí se puede colocar, eh ¿Ves el mapa...? Dejad las pajas, vámonos Ojito, Kowalski, que puede aparecer en cualquier momento alguna patrulla Abajo y sectores Danfi Muévete aquí, hacia la... por aquí ¿Vale? Mira, mira el recorrido Y si por cualquier cosa tienes dudas o estás presionado, avisa por radio y te vuelves, eh Vale Vale, Kowalski va delante, detrás de Watson, después de Carter... Luego B.J. Welker Vámonos, eh Creo que os disparo Oigo disparo Sí, abre un juego, avisa Sí, abre un juego, avisa Hacia la izquierda del Semeruga Guardo para tierra Haz trincheras Haz trincheras ahí, Kowalski Te abre un juego a ti, Arte... No, yo estoy bien Aguanta ahí, da su presión, que están bajando trincheras, eh A ver, Kowalski Cúbrete ya Vale, que alguien avance hacia el Semeruga y haga mitad de camino una trinchera corta Mantengo la posición Sí Quiero que esté recibiendo fuego Y si ves algún explosivo, me ha quedado más bajo ¡Hostia! Anteario A T, al Oro Eh, Semeruga, malo Ya, ya Nos damos posición ¡Kubelwagen! ¡Kubelwagen en el cruce! ¡Kubelwagen en el cruce! ¡Kubelwagen en el cruce! ¡Pa' atrás! ¡Pa' atrás! ¡Gayneros! ¡Pa' atrás! ¡Alto, alto, alto! Vale, es un antiaéreo Estoy viendo el antiaéreo ¡Al suelo! ¡Al suelo! Dispara, dispara al tirador, por favor Tengo que maniobrar, vale Pruébalo Estamos cayendo todos aquí ¡Kars, inténtalo! A T, te lo siento Vamos a ello ¡Pero no te bajes, Haydor! Haydor ha caído Haydor ha caído Haydor ha caído ¡Watson ha caído! Que ha bajado, Gaylord Es que hay cosas que no comprendo, la verdad Atendiendo a Watson Tengo el arte preparado, eh Vale, tengo posibilidad de tiro ¡Abrir fuego contra el... contra el artillero! Walker, ¿estás conmigo? Walker ¡Vale, al loro, eh! Hay que intentar llegar hasta los heridos ¡Curaros! Es un antiaéreo ¿Otro más? Creo que era el mismo Vale, eh... Confirmo... Ojo por la derecha, eh Ojo por la derecha Haced trincheras detrás Cubriendo a los laterales Vale, ha batido... Estoy con Watson ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¡Derecha! 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 ¿Me escucháis? He visto como... Como fuego... Como... Polvo a la derecha, eh Sí, es un Kubel Sí, es un Kubel Voy, voy... Dame un segundo, eh Vale, Kubel fuera Creo que fuera Carter, ponte... Estabilizalo a él Vale, vale, vale Vuelve a ver un artillero Se ha bajado... Se ha bajado... Aquí... Miller... Estamos... Haciéndonos herméticos En la posición... Donde estábamos anteriormente ¡Otro Kubel! Hay otro, eh Cubriros... ¿Quién ha caído? Nadie, nadie No, pere, pere, pere Quita, 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 quita Vale, creo que está fuera de ese, eh He visto a un civil... Haciendo algo raro, eh Sí Pero no... No lo puedo confirmar No te mueves, no te mueves Mírame, mírame Escucho a Semiruga Más o menos visión del cruce Aunque... Está un poco elevado Que no sea americano, de verdad Cuidado, eh, cuidado Ya, ya, ya Tengo disparos por detrás Eso es mío, eh Cuidado, quien venga Quien venga con un coche Tiene delante un Kubel He matado a uno del Kubel Vagan, cremoslo Cuidado con el Jeep Que es nuestro, eh Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Tengo aquí a Wasson malherido Llegamos Se me va Wasson El cruceo Lo veo Uff Al lado un arco Sí, sí, sí Estoy cargando Ese es el que no... El que ha escuchado ahora es el que no sé yo dónde Míralo, míralo, míralo ¿Lo ves o no, Carter? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Cuidado en la siguiente casa, eh Vamos, seguir al primero Venga, está tirado Vamos, seguí Vamos hacia ti Para, 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 Danfis Para ahí, Danfis, para Vuelve atrás, cúbrete ¿Ese tío que hay delante quién es? ¿Quién es? Uno es Danfis, el otro no tengo ni pute de quién es Pues se va a llevar un tiro Solo para decirle que aprenda a que no salte ¡Vamos! ¡Wolter, salta! ¡Venga, salta! ¡Vamos tú y yo, Miller! ¡Tenéis el culo más inquieto que yo que sé! Cubría esquina Vale Curza con el Walker Ese tiro Me muevo Hey, Lord, ¿cómo está? Está limpia, ¿eh? Danfis, ven hacia mi posición Eh, voy No veo, no veo ese tío Hostia puta No veo, no veo el Seymour Sí, 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 sí Vamos, corre Ventana derecha Carter y Walker, avanzad Vale Vamos Venga, corriendo, buscad cobertura Vamos He actualizado mi posición Me pasó con Miller, va Por la izquierda de la casa que tienes delante Siguiente parte Tengo una trinchera Repíteme la posición, Carter Está muerto, está muerto, eh, ya, eh Había salido... Estaba detrás de la casa de la barra Y venía para nosotros, eh Vale No, 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 no Ve al cobertizo Y vamos desde la altura a la blanca Y bajaremos a la blanca, ¿vale? Corro Walker Avanzo por la carretera rumbo oeste Seguidme, coño Más que plepas, hostia Vale, voy paralelo a vosotros Limpiame las casas del norte De nuestra posición... Bueno Del sur de nuestra posición Recibido Danfis Veo civiles, pero me ha parecido ver... Me ha parecido ver a alguien, eh Vale, Kowalski Y Carter Bajar a la primera blanca Walker Y Watson Quedaos aquí Cuando salte yo después de ello y llegue Saltáis vosotros, ¿vale? ¿Pero cómo hacéis eso? ¡En binomio, hostia! ¿De dónde? ¡Cúbrete! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Quieto, quieto! ¿Estás bien? No, la pierna, la pierna, la pierna ¡Cúrate! Descríbeme, ¿dónde estás? Justo detrás de este cobertizo hay una casa por ahí Vale ¡Vamos! No quiero nadie... No, no te asomes por ahí, Carter Cuidado, cuidado, cuidado Aquí detrás hay uno Descate el cobertizo hay uno Cuidado Granada, granada, Pérez ¡Hostias! ¡Hay que coger a Pérez! ¡Hay que coger a Pérez! ¡Cubrirme! Pérez, está bien Pérez, delante He tirado un humo verde Pérez, ¿estás bien? ¡Abro fuego! ¡Pérez! ¡Coger a Pérez! ¡Hemos dos caídos ahí! ¡Venga, señores! He actualizado mi posición Vale, el de la casa ha batido, hay dos Búscame más porque tiene que haber un poco más pasado En la parte del árbol, le da a la izquierda de nuestra posición Marco en el mapa la casa donde hay dos Gaylord, ¿estás tú por ahí? Mi posición Me han detectado, retrocedo un poco Dime, Walker Necesitamos que nos ayude a despejar un poco la zona Cuidado Sí Hay un tirador En la ventana de la izquierda Pero... Eh... Danfi, ¿me escuchas? Ah En la casa de 81, 992 La gorda Tenemos una MG y un tirador La veo Eh, aguanta Vamos a hacer una aquí Y hay que hacer una para ir moviendo un poco, ¿vale? Para quitarnos de su espacio Porque está enfocada aquí ahora mismo Fuego contra las ventanas Vale, la ventana queda para la derecha He visto a alguien, ¿eh? Métele, métele con eso Métele con el tubo Cuidado, Watson Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Ya, Watson ¿Qué coño has hecho? Corta o larga Buena esa ¿Puedo contra ellos? Danfi, los Benz Están al descubierto Ábrete, ábrete Ábrete, ábrete Worker, en la casa En esta casa No cruces, no cruces, no cruces Aguanta Están en la casa azul Lo sé, lo sé Estoy aquí al lado En la esquina de la derecha Vale, abatidos dos Cuidado, Watson En las tincheras que estáis haciendo En la siguiente En la ruina Estoy disparando Cuidado, Sargento Puede quedar otro en la casa Hay uno, hay uno Quiero que le haga aquí Le digo a alguno que vaya con usted, Sargento Aguanta Ahora, saltad Si, se le están abriendo las heridas Os cubran frente a quedo Wason, ¿tú nos ves? Lo escucho muy lejos Pero sí Vale, escúchame Voy a cambiar de arma, eh Me he quedado sin Tenía cinco clip perdido Pues no te creas que estoy teniendo, eh Ah, sí, sí Vale Vamos a liberar Ojito, eh Os veo No veo rendido Buscad por la casa Quiero que es aliado Vehículo ¿Aliado? Si, es un camión de los nuestros Vale ¿Nada? No me he encontrado ningún Prisionero Sí, creo que ahí arriba hay una Cuando quiera, a mí primero Bombardero, bombardero Bombardero, bombardero Bombas, bombas, bombas Hostia puta Hostia puta Coge el tanque Dirígete ahí A Hensen Creo que vuelve No, damos como que la holográfica no existe ¿Vuelve, vuelve, vuelve? ¡Vuelve! 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 Me quedo yo con él Entra ¡Dado prisa que vuelve! ¿Escuchas? ¿O walkers? ¿Covien? ¿Covien? Watson ¿Walkers? Ya, pa'l pulo Watson Ir pa'l pulo Ya está Queren, por su bando radio Han saltado, han saltado tres Cuatro Lo veo Lo veo ¿La me trae yo? Sí, Queren, por pulo Lo que nos ha dicho Sí Dos abatidos Aquí prueba de radio ¿Me recibe? ¡Cinco seis Pues recibo Sal Might Gracias.